Un poco lento mi... ¡Bombistar! ¡Ya! ¡Buenos días, Pablo! ¿Cómo estás? Bienvenido. Parte B, parte B. Todo bien, muchas gracias. Y tú, buenos días también a todos y todas que me están escuchando también. Hoy día vamos a hablar de un preuniversitario que es gratuito para la comunidad. Cuéntanos. Sí, 100% eso. Mira, hace ya tres años, junto a la papelera, a CNPC, estamos impulsando este preuniversitario gratuito. Que nace de la corporación Formando Chile, que es la parte en la que trabajo yo. Y uno de los programas se llama Escuela de Formación, que es este preuniversitario. Pero le ponemos así porque tiene también un fuerte foco en lo integral. O sea, entregamos contenido en matemática y lenguaje para la prueba de ingreso, pero también hay un fuerte foco en el desarrollo de habilidades socioemocionales y vocacionales. Porque pasan muchas veces que te dicen que la meta de los estudiantes es sacar, yo estoy inventando, de 500 puntos. Pero el para qué es súper relevante. Es para estudiar algo, es para estudiar la universidad, en el CFT o IP. Y la información pareciera que tiene un valor como más bajo que el puntaje mismo, pero es la información lo que te dan todas las herramientas para construir un proyecto de vida y que tu puntaje responda a eso. Entonces, por eso nos gusta mucho la palabra integral en todo lo que hacemos. No solamente como es la matemática y lenguaje, está súper acompañado por un desarrollo de proyecto de vida de los estudiantes que se suman. ¿Y cómo le ha ido al premio universitario? Mira, súper bien. Estamos trabajando, como te comenté, hace tres años en la papelera, en formato presencial. Las clases eran ahí en la papelera. Unas salas que estaban muy bonitas además. ¿Ya? Y trabajamos todos los años con un grupo de 120 estudiantes, con dos cursos en tercero medio y dos cursos en cuarto medio, para estudiantes de la comunidad. Para los estudiantes es gratuito, por supuesto. ¿Y cuánto costaba el... ¿Gratuito? ¿Cómo, perdón? Sí. ¿Perdón? ¿Gratuito? ¿Es gratuito? Sí. Gratuito 100%. De hecho, en formato presencial se entregan desayunos semanales, se entregan los libros, todo el material. Desde marzo a diciembre, el estudiante no paga ni un peso, pero sí somos súper exigentes en el sentido de la asistencia y el compromiso. Porque como tenemos tan poquitos cupos, hay estudiantes que quedan fuera. Entonces, a los estudiantes que quedan en el PREU, les traspasamos también este mensaje, como tú estás ocupando el cupo de estudiantes que les encantaría estar acá también. Entonces, es clave que vengas todos los sábados, que no faltes en la semana, etcétera. Por eso para nosotros es tan relevante esto del compromiso del estudiante, de que se compromete y que entre el estudiante que realmente está dispuesto a dar el tiempo para entrar al programa. Oye, estaba sacando la cuenta, en términos concretos, de cuánto es el aporte que están haciendo ustedes. Suponiendo que un estudiante se conecta o estudia con ustedes, 120, calculé más o menos mensual, no sé, unas 120 luguitas, algo así como 14 millones de pesos aportando a la comunidad en aporte educativo a los niños. No es menor, te diría de hecho que un poquito más que eso. Y ahí está también un aporte fundamental de la papelera, porque la papelera es quien nos pone el espacio, pero también quien financia estas 120 becas. Entonces, para nosotros con este financiamiento, contamos con todas las herramientas para pagarle a profesores, expertos en este, como en esta etapa, ¿cierto?, que es de transición entre el colegio a lo que es un superior, para pagar los desayunos, para pagar los libros, para pagar todo tipo de actividades. Entonces, claro, es un esfuerzo en lo económico súper importante que hace la papelera. Y yo creo que por parte nuestra, pero sobre todo por los estudiantes, los indicadores históricos han demostrado que la inversión está valiendo la pena, que está, como que funciona. En asistencia y en retención de estudiantes hay indicadores súper potentes. En ingresos a la universidad CFT-UIP también es bien potente. Entonces yo creo que lo seguimos haciendo gracias a que los estudiantes que se suman han hecho una muy buena pega en su proceso personal, por supuesto. Creo que también hacen un gran aporte en términos de fomentar habilidades blandas y habilidades transversales al currículum propiamente tal de cada asignatura, ¿verdad? Sí, justamente. Como te comentaba, un sello nuestro bien fuerte es la integralidad. Entonces, este PREU es todos los sábados desde las ocho y media hasta la una y media, de marzo a diciembre, por supuesto. Y partimos la mañana con una clase de matemática, con la clase de lenguaje, y cerramos con un tercer bloque, que también es todos los sábados, que es de un taller de autoconocimiento. Y ahí esperamos que los estudiantes puedan potenciar todos sus temas de autoconocimiento, de desarrollo personal, de gestión de aprendizaje, temas vocacionales, etc. Entonces, como la integralidad que proponemos nosotros es real, como no es un tallecito al semestre, es todas las semanas, igual que lenguaje y matemáticas, porque creemos en la importancia que esto tiene en el desarrollo personal de los estudiantes. Y obviamente hay un seguimiento, no solamente con el estudiante, sino que también hay un formar el compromiso con la familia, me imagino, los padres, los apoderados, también están ligados a este tema. Hay una cosa como familiar en tu PREU universitario. Sí, bueno, ahí hay, bueno, dado la particularidad de muchos casos, intentamos no hablar en general de padres o de madres, pero sí de un adulto significativo que te pueda apoyar. Que puede ser un tío, un hermano mayor, abuela, abuelo, etc. Porque si hemos visto que, a pesar de que hay estudiantes que están un poquito más solos, a ellos les cuesta un poco más, por supuesto, pero los que tienen este adulto significativo atrás, que es como tu red de contención, creemos que se le hace el proceso un poquito más sencillo para avanzar y mantenerse. Entonces, estoy súper de acuerdo contigo, que el apoyo del contexto es muy importante también. Claro, porque la idea es sacar el concepto padre apoderado como un niño de básica, sino que vayan siendo más autogestionables estos estudiantes, ¿cierto? Sí. Adelante. Háblame ahora de las bases, los requisitos, quiénes pueden, quiénes no pueden postular, algún tipo de registro social de hogares, cómo van determinando, ya, tú puedes, tú no puedes, etc. Súper. Mira, lo primero es que las postulaciones comenzaron esta semana y van a estar abiertas aproximadamente, como según Cubos, por supuesto, hasta todo agosto. Entonces, la invitación, lo primero, es que puedan entrar a la página nuestra, que es en formandochile.cl, o también al Instagram, que es arrobaformandochile, y ahí también está toda la información. ¿Cuáles son los requisitos? El único requisito que pedimos es el compromiso. Es que el estudiante nos demuestre en todo el proceso de selección, que cumple con los procesos, que es puntual en la entrega de las encuestas, por ejemplo, y que está consciente del esfuerzo que esto va a constar para él, ¿cierto? No hay ningún tipo de selección académica, no hay ningún tipo de selección en ningún tipo de nota. Puede que era un estudiante con promedio 4 o con promedio 7, para formando Chile, lo relevante es que los y las estudiantes que postulan sean estudiantes comprometidos con su proceso. Y para cerrar un poquito más, es un proceso de cuatro etapas, que son todos con formularios de internet, con preguntas especialmente sobre ellos, sobre sus aspiraciones, qué les gustaría hacer, entonces no hay respuestas que sean buenas o malas. Lo que evaluamos ahí es que si decimos que el proceso es, te estoy inventando, hasta el 15 de agosto, hasta las 11.59, el que lo cumple hasta ahí, pasa. Todos y todas quienes lo cumplan, pasan. Y el que no, queda afuera. Entonces, finalmente, lo que hacemos nosotros es que el estudiante que hace su encuesta y su formulario con tiempo, sistemáticamente, estas cuatro etapas, queda seleccionado. No es nada más que eso. Pero el modelo 120 primero, obvio. Claro, pero el modelo ya lo hemos probado hartas veces. Entonces sabemos que cuando llegamos a cierto nivel de postulación, que es un poco más de 120, cuando llegamos aproximadamente a 180, se acaba la posibilidad de postular, y es este grupo el que se va como achicando en estos procesos, para llegar a 120. Y, por ejemplo, si completan el proceso 128 estudiantes, los 128 quedan. No hay problema con eso porque, como te digo, los estudiantes que cumplen el proceso, el horario y fechas que definimos, esos estudiantes pasan. Que pareciera súper fácil, pero la mitad de los estudiantes se caen en el proceso. Porque se dan cuenta que es mucho compromiso, que me da un poquito de lata completar todo este formulario. Entonces, es bien curioso porque pareciera que todos lo completarían, pero los números históricos nos muestran que la mitad se cae. Entonces, ahí te quedan en general los 120, 125 que van quedando todos los años. Entiendo. ¿Desde qué rango se puede postular? Hay aquí la señora Lorena Mira Juan Carlos. Yo fui madre soltera, adolescente, como los 14 años, tengo 21, no tengo 22 años, y me gustaría ver la posibilidad. ¿Podré postular? Sí. Bueno, el pregú está pensado para estudiantes de segundo medio y tercero medio de este año, que pasan a ser terceros y cuartos el próximo, ¿cierto? Pero también hemos trabajado con algunos egresados. Ahí la conversación es súper sincera, en el sentido de que, en general, la experiencia que hemos tenido con... con egresados o egresadas de un poquito más de años, es que la brecha académica es un poco mayor, ¿cierto?, que los que están en el colegio, que están con todo el ritmo. Entonces, si estás consciente de eso, tú podrías entrar de todas maneras, pero con la conciencia de que la mayoría de tus compañeros están en el ritmo del colegio. Entonces, puede ser que te cueste un poquito más. Pero si estás dispuesta como a ese desafío y a empezar a nivelarte, está la puerta abierta. La señora Pamela Zúñiga, aquí debajo de Mena, muchas gracias a la papelera y a esta organización por estar apoyando a nuestros jóvenes. ¿Cómo lo hago para que postulara a mi nieto? Súper, la postulación es muy sencilla. Tienes que entrar a la página de Formando Chile, como se los dije antes, es formandochile.cl. Al entrar, sale una ventanita como un afiche que dice postula a las FIES 2022. Haces clic ahí y te va a tirar a una página con la posibilidad de postular a todas las sedes. Y ahí está un rectangulito que dice sede puente alto. Haces clic ahí y entras al formulario. Muy sencillo, son dos pasos. Nada más que eso. Sí, es clave que pongan sede puente alto, porque también hay sedes en San Miguel, hay sedes en Providencia. Entonces, para que quede más cerca de la casa, pongan y fíjense que sea el rectángulo, perdón, que diga sede puente alto. Qué bueno esto de estar compartiendo con la comunidad. ¿Qué te parece estar acá en la radio hablando de esta temática tan relevante e importante? No, en verdad, un orgullo estar acá en la radio. Creemos que los medios locales y territoriales tienen una cobertura que no tienen los más tradicionales. Llegamos a la gente que queremos llegar, que es como la gente que está preguntando ahora, ¿cierto? Como con el interés genuino. Entonces, muy feliz de estar acá, en esta radio, de poder compartir. Y para cualquier tema de educación o del proceso de las escuelas de formación, que es este pruebo integral, estamos más que a disposición. Feliz de resolver cualquier duda que tengan, los procesos, contarles un poquito más también, etc. Bueno, antes de finalizar esta conversación, dado que tenemos una agenda bastante extensa, a saldar, con mucho trabajo, háblame acerca de algún caso que recuerdes de éxito, que diga, oye, este muchacho, esta niña, viene de un lugar muy complicado. Algo que se te venga a la mente en este momento, en estos años de trayectoria del programa universitario. Chuta, se me vienen al tiro muchos a la cabeza, tal que a esa hora de Lenn, de La Pati, de Camilo, de Edinson. Para que sirva de... Mira, bueno, súper ligado a la pregunta de recién, en Bajos de Mena. La Pati Bonoso fue una estudiante que estudió en el programa, que fue parte de este periodo integral, que era de Bajos de Mena, y en ese momento no había sede en Puente Alto, entonces estábamos más chiquititos, con solamente la sede en Providencia. Entonces La Pati era el símbolo de la dedicación y el compromiso, porque todos los sábados era la primera en llegar a Providencia, considerando que partía en Bajos de Mena. Ahora la Pati está estudiando Kinesiología, en la Bernardo Figgins, la estamos acompañando también en ese proceso, porque una segunda patita de Formando Chile es que cuando los estudiantes ingresan, sea a la universidad IP o CFT, los acompañamos los dos primeros años de carrera, porque es un salto bien difícil en general. Entonces hay un proceso de acompañamiento que son de cuatro años finalmente, que son tercero y cuarto más los dos primeros como de universidad CFT o IP. Y para ver más casos también, pueden entrar al canal de YouTube de Formando Chile, y el video más como reciente es el que se llama Resultados FIES 2021. Y ahí están todos los porcentajes de la generación anterior, con casos de estudiantes de Puente Alto, con qué están estudiando ahora. Entonces un video, en verdad, para que los estudiantes en general puedan verse bien reflejados. Importante. Daphne Muñoz me dice, oye, qué importante es lo que están haciendo con este modelo, porque igual todo es una estructura, una empresa que tiene que salir adelante, surgir con este modelo de negocio, las grandes cadenas de pre-universitarios deben sentirse un poco amenazadas, ¿no? Me imagino. Porque las grandes cadenas que lo hacen todo como muy estandarizado, no hay una atención tan personalizada, incluso el que no, tú pagaste por un universitario presencial y te obligaron a hacerlo online y te siguen cobrando lo mismo, ¿no? Sí, bueno, ahí yo creo que, como comenta muy bien la persona de recién, un foco nuestro bien importante es la personalización, es generar comunidad, es como no somos solamente un preu. De hecho, cuando hicimos una encuesta, nos pusieron una respuesta, como no es solo un preu, es una comunidad de aprendizaje entre los cursos, profesores, equipos, etcétera. Yo estoy súper de acuerdo con lo que tú dijiste, no intentamos hacer un servicio totalmente estandarizado, para nosotros es fundamental la generación de redes y comunidad. Claro, porque... Si es una amenaza, ¿no? Yo creo que aún somos muy chiquititos, estamos llegando recién a 550 estudiantes, esperamos poder llegar a más, así que, bueno, y también puedo invitar a quien quiera sumarse en financiamiento para que levantemos más y más sedes de esta, porque seamos lo importante que es también. Claro, porque las grandes cadenas de pronunciitarios tienen cientos de miles de estudiantes a lo largo del país, pero si no les pagáis las cuotas, se acabó la familia, ¿no? Bueno, sí. Se acabó inmediatamente, ya no eres mi familia, ya, vamos, Aricom. Yo sé que ahí los temas de pago son en general como que tienden a ser difíciles, en Formando Chile creemos y nos mueve que la educación es un derecho, y que el origen no puede determinar las herramientas que te entreguen para la definición de tu proyecto de vida. Cualquier proyecto de vida para nosotros es igual de válido. Ser ingeniero, ser panadero, ser lo que sea, pero que cuentes con las herramientas para tomar esta decisión y que no esté determinada por qué no tuviste las oportunidades o el conocimiento para hacerlo. No estamos en la época medieval, naciste siervos de la tierra, te quedaste ahí. Aquí hay que surgir y hay que apoyar el emprendimiento y el desarrollo personal. Estoy muy contento de haberte entrevistado una vez más, que agradezco tu tiempo y tu gentileza. Repite nuevamente los contactos donde la comunidad se puede integrar o puede participar de este prego y inscribirse para estudiar. Buenísimo. Lo primero, síganos en redes sociales, especialmente en Instagram, porque ahí lanzamos todos los procesos, que es arroba formando chile. Muy sencillo. Y para postular, tienen que entrar a la página de formando chile, que es formandochile.cl, les va a salir un afiche, hacen clic y a la página que los manda pongan en el rectangulito C de Puente Alto y los manda automáticamente al formulario de inscripción. Eso es todo. Son tres pasos, como te dije, muy sencillos, pero son como limitados, así que los invito a que a los interesados o interesadas puedan empezar lo antes posible. Muchas gracias, eres muy amable, que tengas lindo día. Muchas gracias a ti por la invitación. Un abrazo grande a todos y todas que nos escuchan. Chau, Pablo. Chau, chau. Chau.